¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Blindaje! ¡Vale! Ya lo hemos pillado, tranquilo, a este bicharraco ¡No te muevas! La verdad es que frita el cabecera aquí con estos ¡Toma, municiones! ¡Vale! ¡Eh! Ahí, perfecto Bueno, vamos a ver qué vemos por aquí Me voy con esta, que me gusta más, la otra es muy pesada y me ralentiza, ¿no? Por aquí nada Aquí, aquí hay buen material Voy a tope, granaditas, bien Bien Un bolindaje, genial Una palanca que activar Una granadita Un mapa ¿Vale? Y ya está todo A tope Bueno ¿Va, gente? Ya lo ves ¡Fuera! Salgamos de aquí Aquí, arriba Y ahí Y ahí Ahí tenéis Toma, chaval Si te veo, te veo Se me queda corto el cargador Verás, por aquí no se esperan estos, joven Toma, ya Toma, premio Toma, premio Munición, sí Mola que ya te hablen en alemán, mola mucho Se me queda, pienso Se me queda, pienso Liquidado Despejado, ¿no? Vamos a sacarle a nuestro amigo Se pega unos cañonazos, el escopetón este Venga Venga, blindaje, blindaje Munición, blindaje Genial Está muy bien, genial Eso, eso, frótala Perfecto A ver, por aquí ha salido toda esta gentuza Y algún sitio no ha salido Mira, blindaje Eso que era Toma, escopeta Me parece que es poco efectiva La escopeta esta, eh Bueno, no se llueve Sí, sí, funde, sí, funde No crees que está cerca, pero funde Creo que soy más de rifle A ver ¿Qué me vas a hacer una granada? Nacionalista ¿Majente? No No, si oírlos los oigo Genial Raquetén Qué puta idea de qué es esta Venga, munición Nada, nada Voy a tope Tengo que gastar más la batalladora esta Pues siempre voy a tope de munición Por aquí no habrá algo Eh, cuchillito, ¿no? No, no, muy bien Con todas las armas que estoy viendo a lo largo del juego Lo que yo no sé es cómo no está todo castigado esta ya Vamos a ver Por aquí, por aquí Munición Venga, tope de blindaje Venga, tope de blindaje Por acá Bueno, pues, quieto para... Ay, no tengo ganadas Ay, no tengo ganadas Hay otro por ahí Me están acorralando estos cabrones Qué bien es Hay que moverse rápido ¡Hostia! ¿Y este cabrón de dónde ha salido? Ya voy a poner serio ya ¡Joder! Voy a poner ya serio, ¿eh? Nos recargamos Uf, sin munición Es que hay un Mendas que está tirando petardos por ahí ¡Que me funden! ¡Que me funden! Vamos pa' abajo Y al de abajo les voy a traer más a tiro No están estos sinvergüezas A ver, aquí ¡Fuera! Un arma que se ha quedado volando en el aire Jeje Perdonable Estos cabrones son... ¡Dios! Vaya tela Tres ¡No te protesta! ¡No teratas! ¡Vaya tela! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Gracias.